Pero si quiere ya comenzamos para no retrasarnos un poquito más. Déjenme además la presento, maestra. Bueno, creo que ya había comenzado la maestra, pero la presento para los chicos que no la conocen. La maestra generalmente imparte clases en la licenciatura en mercadotecnia. Es la maestra Jessica de Llanara Marabarca. Ella es maestra de Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y del posgrado de la Facultad de Contaduría de Administración. Y licenciada en mercadotecnia por la Universidad Justo Sierra. Comenzó su carrera en el año 2000 en el área de mercadotecnia. Y casi al mismo tiempo su trayectoria docente. Ha proporcionado servicios para varias empresas, principalmente servicios en el área comercial. Trabajó en el área de tráfico en Crinamex, empresa de Grupo Vitro. Entre otras cosas, ¿no? Trabajó consultar independiente, experto en análisis de mercado e implementación de planes comerciales para mi PYME. También dictó varias conferencias sobre ventas y servicios para el cliente. Durante 16 años ha coordinado su trabajo con la docencia, formando parte de la plantilla docente en diversas universidades. Bueno, en algunas otras universidades. Maestra, le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues ya le dejo el micrófono. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias. Chicos, respeto, por favor, que todos aparecen su micrófono. Y si, no sé si seguimos dando admisión, ¿admitimos todavía personas, Clau? No, Máxima, ya que vamos a... Pero si quiere yo lo hago. Déjame nada más. Perfecto. No se preocupen, yo me encargo de admitir a las personas. Buenos días a todos. Ya logré entrar. Perdón, maestra. No. No lo logré. Era el audio que te fallaba. Entonces me metí con el teléfono. Bueno, se complicó todo este principio, pero bueno, pues vamos a iniciar porque la tecnología siempre nos juega como un poco en contra a veces. Pero bueno, ya vamos a iniciar. Voy a retomar. Gracias por la presentación, Clau. Gracias a todos, chicos, por haberse conectado. Gracias a los profes que nos están cediendo un ratito de su tiempo. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto verlos, aunque sea por este medio. Y bueno, voy a tratar de recuperar el tiempo para que no perdamos entonces nuestro curso de clases normal. Bueno, la clase, perdón, la plática del día de hoy va a ser de neuronegociación, como habíamos dicho. Y la neuronegociación, pues, tiene mucho que ver con la ciencia. Tiene que ver también con el estudio del cerebro. Tiene que ver con cómo funciona biológicamente nuestro organismo. Y a partir de eso, cómo podemos darle aplicaciones para las áreas y las carreras que estudiamos en la Escuela de Negocios. Entonces, quise platicarles un poquito sobre eso el día de hoy. Y pues, bueno, voy a comenzar. Les compartía yo hace un momentito un meme para que lo viéramos y nos riéramos un poquito de qué tanto el inconsciente de los individuos nos hace a veces actuar un poquito a ciegas. Y no es porque no tengamos información o porque no estemos conscientes de lo que hacemos, sino porque en realidad, para poder fluir la información de nuestro sistema nervioso al cerebro y luego eso hacerlo trascender para poder hacer acciones como platicar, como para poder incluso parpadear. Bueno, todo eso viene del inconsciente. Entonces, por eso quise compartir primero este meme y les hacía yo esta pregunta. No sé si sabemos, pero el 85% de las decisiones que tomamos son inconscientes. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la mayoría de nosotros de pronto a veces incluso nos preguntamos por qué tomamos ciertas decisiones o incluso a veces nos arrepentimos de cosas que hacemos. Pero no es porque las decisiones necesariamente hayan sido malas, sino porque los actos fallidos, los sueños, los recuerdos son parte de la información que está en el inconsciente y que nos hace actuar de determinada manera. Solo voy a dejar esta pregunta aquí para retomarla más adelante, para que la reflexionemos un poquito y para que eso nos dé el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, yo les estoy compartiendo esta pequeña agenda. Vamos a hablar primero de qué es neurociencia, que seguramente algunos de ustedes han escuchado el término, pero que la neurociencia tiene una implicación muy importante de comprender por qué biológicamente es importante y luego eso hacerlo trascender a otros conceptos más como el neuromarketing y como el neuromanagement. Eso es de lo que vamos a platicar básicamente. Y bueno, voy a ir de lleno para allá. Me gustaría entonces platicarles primero qué es la neurociencia. Decía yo, vamos a ir de lo general a lo particular un poquito para guiarnos en el contexto. Y bueno, lo primero que podríamos decir al respecto es que la neurociencia es una rama de la biología, ante todo, ¿no? Y es una rama de la biología que estudia los procesos cognitivos y la conducta. Pero es un poquito más concreto que eso. De lo que se trata es del estudio del cerebro dentro de lo que forma parte del sistema nervioso y cómo esto es un proceso biológico que desencadena procesos cognitivos y que derivan en la conducta humana. ¿Cómo es esto? Bueno, nuestro sistema nervioso tiene como principal eje el cerebro y todo lo que funciona en las conexiones eléctricas de la sinapsis en nuestras neuronas se estudia para saber qué es lo que pasa, cómo nos impacta eso en todo lo que nuestro organismo puede hacer desde el movimiento hasta, por supuesto, nuestros pensamientos, sentimientos y desde luego cómo actuamos en nuestra conducta todos los días. De eso se trata la neurociencia. Ahora, la neurociencia proviene, como decíamos, de la biología y se ha estudiado en la medicina durante mucho tiempo. Los neurocientíficos han establecido que dentro del sistema nervioso lo más importante es el estudio del cerebro. Y por lo tanto, para preguntarnos exactamente cuáles son las funciones que revelan los estudios de la neurociencia, pues vamos a platicar un poquito de algunas de esas funciones. Entonces, la neurociencia estudia principalmente el cerebro como el órgano más importante del sistema nervioso, es decir, el sistema nervioso en su conjunto, en su totalidad, pero por supuesto a partir de lo que pasa en nuestro cerebro. También determina cuál es la relación de las células, las moléculas y cómo hacen contacto a través de las neuronas para entonces poder generar sinapsis. La sinapsis no es otra cosa que la comunicación que hay entre las neuronas, la conexión eléctrica, que nos hace generar una serie de acciones y una serie de conductas que más tarde vamos a trasladar a otro ámbito, que es el ámbito de los negocios. Ahora, eso tiene que ver por supuesto con cómo nosotros nos comportamos, es decir, el estudio de la conciencia humana está basado principalmente en el origen de la biología, las bases biológicas de la conducta tienen que ver con cómo opera el cerebro, para que esto entonces lo podamos identificar y pretender que esto nos ayude no sólo a comprender cómo actuamos y la conducta en general de los individuos, sino que además el estudio mismo de esa conducta nos lleve a tomar mejores decisiones en el ámbito particular de las empresas y de los negocios. Entonces, hacia allá vamos. Ahora, los neurocientíficos han estudiado mucho al cerebro y se han dado cuenta que pues obviamente tiene que ver con muchísimas áreas de conocimiento, no solamente con la biología y con la medicina, sino que en realidad tiene que ver prácticamente con todo, porque el cerebro toca pues todas las áreas de lo que significa existir, básicamente toda la fisiología, todo lo que tiene que ver con el entendimiento social, el raciocinio, la lingüística, etc. Algunas de las ramas de la neurociencia es un poco lo que les explico acá. Por ejemplo, la neurociencia clínica tiene que ver con todos los trastornos del sistema nervioso. Aquí involucra, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría. Así que, por ejemplo, entender lo que pasa con quizá con la esquizofrenia, por ejemplo, eso es un trastorno del sistema nervioso, es decir, de cómo funciona el cerebro. Y estudiar el Alzheimer, por ejemplo, también identifica cómo la materia gris se modifica cuando nosotros empezamos a perder la memoria. Y entonces eso es una de las ramas de la neurociencia estudiada desde la clínica. En el caso de la neurociencia celular, se encarga de la parte fisiológica. Es decir, que nosotros tengamos movimiento, que podamos caminar, que podamos movernos, parpadear, reírnos, todo, tiene que ver con las células. Cómo se conectan las células, cómo esa información viaja a través del sistema nervioso y conecta porque las neuronas hicieron sinapsis previamente en nuestro cerebro y eso nos da movimiento, por ejemplo. Eso tiene que ver con otra cosa, con la fisiología, que ahorita hablo de eso. Y la lingüística, que implica que tanto los mecanismos neuronales del cerebro nos ayudan a comprender y a comunicarnos en general. Es decir, a identificar los símbolos del lenguaje y luego entonces traducirlos en verbalización. Es decir, en cómo comprendemos y cómo traducimos esa información simbólica en palabras, en oraciones y cómo nos expresamos y comprendemos los idiomas. Está también la neurociencia social, que tiene que ver con el sistema biológico y con el comportamiento social. En general, cómo nos comportamos cuando estamos en grupos o cómo nos comportamos cuando estamos en masas. De eso se trata la neurociencia social y tiene mucho que ver con cómo nos impactan los comportamientos y nos contagian, entre comillas, algunos comportamientos cuando estamos en grupos sociales, que quizá de manera individual nuestra forma de procesar la información no es igual. Entonces, bueno, de eso se encarga. También está la neurociencia fisiológica, que tiene mucho que ver con la celular. Es decir, cómo se conecta el cerebro con el cuerpo. Por ejemplo, cuando nos golpeamos y sentimos dolor o cuando sentimos un calambre, lo que está sucediendo es que las células recibieron un impacto y fisiológicamente yo sentí dolor porque ese impacto llegó a través de cómo la energía que pulsa a través del cerebro eléctricamente con las neuronas me hacen sentir dolor. Entonces, eso es de lo que trata la neurociencia fisiológica. Y la cultural, que implica que el cerebro además tiene la capacidad de adaptarse en función de qué tanto como los valores nos pueden influir y cómo, por ejemplo, las tradiciones o incluso hasta la gastronomía tienen que ver en cómo nosotros nos percibimos, percibimos el mundo y nos relacionamos con él. Entonces, formar parte de una cultura, entonces es un proceso que se va adquiriendo a lo largo de la vida, que lo vamos aprendiendo y que eso nos ayuda a convivir en diferentes sistemas de cultura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de eso se trata como principalmente la neurociencia y estas son algunas áreas de la aplicación de la misma. Pero lo que nos ocupa al día de hoy es cómo eso funciona dentro de los negocios. Obviamente, algunas ramas de las que acabo de mencionar, pues obviamente impactan de manera directa, por ejemplo, la lingüística, ¿no? O por ejemplo, la social. Pero bueno, ¿de qué se trata la neurociencia en los negocios? La neurociencia en los negocios implica el conocimiento de las ciencias biológicas que se utilizan para el estudio del cerebro, para lograr mejores relaciones, mejores decisiones y facilitar los objetivos empresariales. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, ya que sabemos que el sistema nervioso tiene como protagonista el cerebro, de lo que se trata es de conocer mejor cómo actúa el cerebro, cómo es impactado a través de los estímulos que recibe de manera cotidiana, eso qué efecto tiene en la conducta y cómo la conducta entonces permea hasta los negocios. Es decir, desde hacer o cerrar un trato, por ejemplo, hasta incluso el clima laboral. De eso se trata. Entonces, llevar el ámbito de la ciencia a los negocios. Entonces, para poder lograr eso, hay una serie de factores que vamos a identificar. No es, por supuesto, para nada algo nuevo. Sin embargo, sí son tendencias que están sucediendo hoy por hoy y que se han ido especializando cada vez más. Entonces, por ejemplo, el neuromanagement, que tiene que ver con la administración completa de los negocios a partir de utilizar la neurociencia. El caso del neuroliderazgo, que vamos a hablar un poquito de él más a profundidad, pero que tiene que ver con las posiciones directivas y cómo el estudio de este comportamiento biológico nos ayuda a generar mejores planeaciones y, por supuesto, también organizar sistemas que nos permitan identificar y empatizar con los equipos de trabajo. El neuroaprendizaje, que además es parte también del neuroliderazgo porque nos ayuda a generar sistemas de aprendizaje dentro de los esquemas laborales. El neurobranding, que en realidad es parte del neuromarketing, pero que tiene un nivel de especialización más alto porque el neurobranding tiene que ver más con cómo la captación de los estímulos comerciales nos llevan hacia la parte de la construcción de todo lo que tiene que ver con las marcas. Vamos a hablar de neuromarketing también. De eso vamos a profundizar un poquito de cómo la información comercial puede entonces impactarnos o no, qué relevancia tiene y cómo conectar mejor con los consumidores a través de ello. Y bueno, de la neuronegociación, entonces estaríamos hablando del conjunto total de todas estas herramientas que nos pueden llevar de la mano hacia la construcción de mejores ambientes de trabajo. Y entonces nos vamos a concentrar hoy en neuromanagement, en neuroliderazgo y en neuromarketing, que es lo que voy a compartir con ustedes. Sí quiero decir que esto es la punta del iceberg. En realidad hay muchísimo más de lo que podríamos hablar. Voy a tratar de hacer como una síntesis de la información como que creo que nos podría servir o que es la más relevante. Y por lo tanto voy a comenzar con el neuromarketing. Pues como la mayoría de ustedes saben, mi formación es en mercadotecnia y entonces esta es el área que conozco más profundamente, pero que además nos ha permitido además identificar otros esquemas en donde se puede aplicar la neurociencia. Pero vamos a comenzar por aquí. Sí, alguno de ustedes seguramente ya lo escuchó, no es una tendencia ni tampoco es una práctica pues nueva. Sí, es reciente, pero no es nueva. Ya tiene tiempo que se sigue estudiando. Y bueno, lo principal es que aquí tenemos que conocer el funcionamiento del cerebro y cómo están constituidos los procesos neuronales a los que reacciona un usuario o un individuo para identificar qué tanto recibe esos estímulos y cómo recibir esos estímulos nos ayuda a identificar mejores estrategias de mercadotecnia para que podamos conectar mejor con esos consumidores. En palabras simples, si yo conozco mejor el inconsciente de los individuos a través del estudio del cerebro, entonces puedo saber cómo me puedo acercar mejor a una comunicación más productiva a través de los elementos comerciales que me pueden identificar con ese consumidor ofreciendo bien esos servicios. Establecer, por ejemplo, campañas publicitarias exitosas, etc. Esa es la traducción que podríamos tener de esta definición. Ahora, lo que no siempre tenemos claro es que los estudios de mercadotecnia que han sido tradicionalmente estudios que se comprueba que funcionan, es decir, hacer investigación de mercados, pues está claro que es primordial para las empresas porque esa información es necesaria para tomar decisiones sobre qué hacer y tratar de acercarnos a la información de los clientes y atender de manera adecuada sus necesidades. Y eso está bien, tradicionalmente se ha hecho y funciona, pero de lo que se trata el neuromarketing es de ir un poquito más profundo, es decir, no solamente salir y preguntarle a la gente qué quiere, porque además con base en el estudio del inconsciente humano sucede que lo que decimos no es toda la información que en realidad está dentro de nuestro inconsciente. La mayoría de la gente cuando le preguntas qué quiere te va a decir lo que está en el primer plano, es decir, en la conciencia. Y eso por supuesto está bien, pero no lo es todo. Significa entonces que a partir de esa información hay parte del inconsciente que necesita entonces ser estudiada también para consolidar la información que emana de los consumidores y de verdad entonces ser mucho más concretos en la empatía que queremos tener a nivel comercial con ellos. Bueno, este dato que están viendo aquí un poquito para retomar el meme que les puse al principio de que el 85% de nuestras decisiones son inconscientes, es un estudio que se realizó por un investigador y escritor Jorgen Klarik. Este investigador descubrió que por parte de todo lo que hace la biométrica que ahorita explico cuáles son esas herramientas lo que hace es medir desde la biología lo que pasa en nuestro cerebro a través de herramientas mecánicas y mide que en realidad lo que está ocurriendo con nuestro cerebro está en el inconsciente y todavía no está lo suficientemente procesado para pasar al plano consciente y por lo tanto para que nosotros como consumidores lo tengamos claro y por supuesto lo podamos verbalizar. Uno de sus estudios por ejemplo determinó que el consumo de algunos productos tiene mucho que ver con emociones o con sentimientos que ni siquiera teníamos claras o que no habíamos descubierto porque provienen justamente del interior del pensamiento humano que es el inconsciente. Sin embargo hay otro estudio que generó la Universidad de Harvard que dice que en realidad no es el 85 sino el 95% pero no nos alarmemos ¿no? O sea no es que vayamos por la vida a ciegas no significa que no sabemos lo que hacemos lo que significa es que esa información está ahí en nuestro cerebro y es como si no lo supiéramos esta información está ahí y tenemos que comprenderla o pasarla al plano consciente a través de algunas herramientas que la biométrica nos ayuda a entender y por esa razón entonces Jorgen Klarik ha hecho algunos estudios que yo quisiera ejemplificar para denotar cuál es el resultado de esos estudios y por qué decimos que el inconsciente es el 85% el ejemplo el que vamos a hablar es el del tabaco esto es las personas que fuman pues obviamente tienen este hábito les gusta fumar compran sus cigarros pero por parte de las instituciones de salud de nuestro país dicen bueno hay que tratar de inhibir este comportamiento porque provoca un problema de salud pública grave y entonces se han hecho muchas estrategias para generar esta inhibición que queremos que las personas disminuyan el consumo del tabaco ¿qué se ha hecho al respecto? bueno cosas que ya sabemos por ejemplo se confinan los lugares cerrados para que los fumadores tengan un área específica donde puedan fumar o que de plano tengan que salir del establecimiento en donde están para que de alguna manera eso pues sea como menos conflictivo entre los fumadores y los no fumadores antes que eso incluso se prohibió la publicidad en medios masivos de comunicación es decir hacer estudio perdón publicidad en televisión por ejemplo se prohibió desde hace ya un tiempo en donde nosotros no podemos hacer comerciales que digan o que fomenten el consumo del cigarro y quizá la más reciente que seguramente tenemos todos como muy clara es esta ¿no? seguramente lo han visto estos mensajes que vienen impresos en la cajetilla de los cigarros en donde gráficamente nos dice que fumar hace daño ¿no? y fumar hace daño y los consumidores del tabaco lo saben es decir yo fumo y me gusta fumar y además sé que me hace daño y la pregunta aquí pues entonces ¿por qué la gente sigue fumando? ¿no? con todos estos estímulos que yo ya envié de fumar es malo tratar de disminuir el consumo del tabaco prohibir la publicidad confinar los establecimientos para que la gente no fume le pongo etiquetas en los empaques y en los envases para que la gente entienda que no debe de fumar y la gente sigue fumando bueno los científicos y los psicólogos después de haber hecho un estudio sobre el inconsciente encontraron que hay un concepto en psicología llamado indulgencia ¿qué es la indulgencia? bueno la indulgencia es en donde el cerebro no solamente acepta que existen las conductas negativas sino que además las aprueba y las practica que incluso hace sentir emoción confianza adrenalina peligro y eso le hace bien entonces a los individuos es decir tenemos una especie de placer por algunas conductas que sabemos que no son exactamente buenas ¿no? de ahí los famosísimos placeres culposos ¿no? o gustos culposos que le llamamos de manera cotidiana ¿qué quiere decir esto? bueno quiere decir que a través de los estudios de la neurociencia aplicados al consumo a través del neuromarketing se descubrió que en realidad existen muchas cosas que no sabemos completamente del cerebro y a pesar de que hay muchos estudios y ahí está pues muy avanzada la tecnología y por supuesto también la medicina el cerebro sigue siendo un misterio para todos conocemos información muy importante y hemos avanzado mucho pero en realidad no lo sabemos todo y el concepto de indulgencia que descubrieron los psicólogos en realidad proviene del estudio biométrico es decir de medir qué es lo que está ocurriendo a través de los impulsos eléctricos que conectan la sinapsis en el cerebro por esa razón es que nosotros actuamos así la indulgencia nos permite actuar de manera o recibir de manera positiva cosas que no son tan positivas como el caso de fumar y por esa razón es que algunas empresas pueden tomar decisiones sobre lanzar productos sobre diversificar sus marcas sobre incluso por ejemplo hacer campañas exitosas respecto a la publicidad ¿de acuerdo? ahora hay herramientas del euromarketing que nos han ayudado como a descubrir esta información es decir no es información solamente intuitiva o que alguien haya determinado que pues así sucedió no es solamente Jorgen Clark por supuesto es uno de los estudios más importantes pero desde luego no es el único están todos los estudios que se han hecho en Cambridge los estudios que se han hecho en Harvard y por supuesto información que también emana de de algunas no solamente universidades sino también instituciones de carácter de salud ¿no? la biométrica entonces es una una forma de medir lo que está ocurriendo en el sistema nervioso algunas de esas herramientas se han aplicado en el neuromarketing pero quiero ser clara en realidad no es que sean herramientas que fueron inventadas por el neuromarketing son herramientas que ya existían que tienen ahora una aplicación para conocer mejor lo que ocurre con las personas desde el neuromarketing por ejemplo el el eye tracker existe una una maquinita que se llama respuesta galvánica ahorita explico cómo funciona cada una también una un aparato que se llama face reading el electroencefalograma y la resonancia magnética estos son algunos de los instrumentos de biométrica que se han utilizado para medir o para saber cómo funciona el cerebro y cómo las conexiones neuronales nos llevan a tomar esta clase de decisiones lo que están viendo en pantalla es esta herramienta que se llama eye tracker y el eye tracker puede ser de dos formas puede ser móvil o fijo y lo que ustedes ven del lado izquierdo es cómo el individuo recorre visualmente en el primer caso los anaqueles de un supermercado en el segundo caso publicidad y estas franjas de color rojo son las que indican donde mayormente se concentró la atención del individuo es decir eso rojito que aparece ahí es que tanto estos individuos permanecieron con su vista en esos lugares eso es importantísimo porque nos ayuda a descubrir por ejemplo lo que pasa con los envases y los empaques cuando nosotros tratamos de desarrollar una marca o lanzar un producto al mercado entonces es sumamente útil y en el caso del eye tracker fijo la publicidad se utiliza mucho para conocer cuál es el impacto de la publicidad a través de esta de presentarle a los individuos una imagen que tenga que ver con la publicidad y entonces registrar cómo su vista va recorriendo el anuncio y en qué lugares pone mayor atención eso comprueba por supuesto la información que sabemos en publicidad en este caso por ejemplo sobre el bebé si se fijan es uno de los puntos rojos en donde más atención se pone y nosotros sabemos que en la publicidad por ejemplo las figuras humanas son las imágenes más atractivas y especialmente los bebés por ejemplo está comprobado en la publicidad que son muy atractivas para los clientes entonces esto de alguna manera la biométrica lo confirma ahora también tenemos lo que se considera como la respuesta galvánica y la respuesta galvánica no es otra cosa que un aparatito que se parece muchísimo a una a un polígrafo es decir recibe toda la información que se refleja en la sudoración de la piel y en los latidos del corazón para saber qué tanto la información que estamos enviando los estímulos que se están presentando al individuo tienen un impacto en sus pulsaciones y también en su sudoración eso es a través de una normalmente de una entrevista para saber qué tanto funciona la información comercial frente a un individuo luego está también el 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 face reading el face reading no es otra cosa que un aparatito que mide los gestos o la gesticulación que tenemos a través de nuestra de nuestra de nuestra cara a lo mejor recuerdan un programa que se llamaba Light to Me un programa en donde el protagonista lo que hacía era investigar crímenes y lo hacía de manera empírica pero básicamente se trataba de de verificar cómo se comportaba el sujeto y cuál era su gesticulación para saber si estaba mintiendo o no un poquito de eso se trata el face reading en el caso de la aplicación comercial o sea lo que queremos saber es qué tanto la aceptación el rechazo la alegría etcétera las reacciones en nuestro cuerpo se pueden notar a través de nuestra cara y lo podemos medir a través de respuestas biométricas con un aparatito que se llama face reading que no es otra cosa que la lectura de nuestra de nuestra cara pero que puede hacerse a través de una conexión de de pequeños sensores eléctricos que nos ayudan a identificarlo ahora un electroencefalógrafo es un aparato como el que están viendo del lado izquierdo en donde lo que intentamos es verificar cuál es el impacto y cuáles son las digamos lo que el cerebro está registrando mientras estamos enviando información cualquier tipo de estímulos en el caso del marketing por supuesto información comercial pero todo lo que tiene que ver con cómo se activa el cerebro bueno lo que viene del lado derecho es justamente eso la actividad cerebral en dónde se registra qué es lo que llama la atención etcétera y el caso de la resonancia magnética seguramente estas cámaras las han visto tienen una aplicación muy diversa perdón está mostrando diapositivas es que bueno ya no aparecen diapositivas no pensé que era yo yo también dejó de compartir pantalla maestra ahí está perdónenme no lo había notado gracias les muestro de nuevo las imágenes para que las las vayamos viendo bueno nos quedamos aquí creo no no sé si las las vieron todas ok aquí les muestro de nuevo este es el de la respuesta galvánica el que les decía de la sudoración de la piel y los pulsos este es el del caso del face reading que básicamente nos ayuda a identificar lo que está ocurriendo a través de la gesticulación y este que nos ayuda a registrar la actividad cerebral este es un electroencefalógrafo se ve rarísimo pero bueno en realidad lo que registra justamente es lo que está pasando en el cerebro y esta que es una cámara que normalmente nosotros podemos ver en medicina que es la principal aplicación y esta esta cámara lo que hace es una sustancia que nosotros ingerimos cuando vamos a tomarnos una resonancia magnética le permite dar coloración al cerebro y estas imágenes que ustedes ven tiene que ver justo con eso porque nos registra cuál es la actividad cerebral mientras está sucediendo un impulso cualquiera que sea no importa si el impulso es comercial o no especialmente en el caso de mercadotecnia nos interesa lo que pasa con el cerebro con los estímulos comerciales por ejemplo se han hecho estudios en donde un vendedor mientras está tratando de argumentar su speech de ventas y cómo la actividad cerebral se registra a través de una resonancia magnética sí quiero decir que este es el aparato mucho más costoso de todos es complicado manejarlo en marketing se usa poco es la realidad se utiliza principalmente en la medicina pero todos los que acabamos de ver tienen aplicaciones en muchas áreas del conocimiento se utilizan desde luego en la psicología en la medicina se utilizan mucho en la criminalística también y aunque algunas de esas herramientas fueron diseñadas por la NASA o algunas tienen diseños de inteligencia militar pues sus aplicaciones han sido en muchas áreas del conocimiento y la intención es conocer mejor el comportamiento humano porque pues a pesar de la era en la que estamos viviendo pues todavía estamos como un poquito atrasados en ese sentido y no es que sepamos poco del cerebro pero todavía nos falta conocer un poquito más las aplicaciones de las neurociencias de las neurociencias en marketing pues tienen muchas ventajas nos han hecho que los mercadólogos y los publicistas podamos utilizar de mejor manera la información de cómo reacciona el cerebro ante los estímulos cómo comprender mejor y empatizar con esas respuestas y generar pues información de productos y servicios y campañas publicitarias que comuniquen mejor y bueno aunque desde luego pues el tema del neuro marketing es un tema que para mí en general pues tiene como gran importancia no es la única aplicación de la neurociencia desde luego en los negocios vamos a hablar de otra aplicación la aplicación del neuromanagement el neuromanagement es una una situación que tiene más que ver con cómo funciona la situación de los empleados o de los colaboradores de una empresa desde su comportamiento cómo impacta y su rendimiento laboral pues no es ninguna novedad novedad que el trabajo cotidiano el día a día las herramientas de los ambientes se vuelven muy estresantes los sistemas corporativos se vuelven pues cada vez más exigentes y el trabajo se vuelve muy excesivo entonces la mayoría de las personas vivimos en un ambiente pues sumamente estresado entonces de lo que se trata es de que en esta disciplina podamos entender mejor lo que está sucediendo y tratar de minimizar esos efectos negativos por lo tanto lo que se pretende a través de esta tendencia es proponer que se estudie mejor el cerebro de quienes son los que colaboran en una empresa identificar cuáles son sus factores de bienestar cómo pueden mejorar su rendimiento laboral y al mismo tiempo alcanzar los objetivos empresariales pero también que entren en equilibrio con el ámbito personal y que entonces los individuos tengan una vida saludable y feliz ¿cómo que saludable y feliz? bueno pues en realidad es que suena muy idílico ¿no? seguramente ustedes saben que nosotros tendemos a generar somatización al cuerpo cuando estamos demasiado estresados o cuando nuestro mismo cerebro no logra procesar de manera consciente lo que está ocurriendo y entonces le transferimos a nuestro cuerpo información que se convierte en enfermedades entonces por ejemplo la gastritis o la migraña está comprobado que son enfermedades que provienen del mal manejo de las relaciones emocionales y de cómo nuestro centro de información que es el cerebro lo transfiere al cuerpo y se manifiesta a través de enfermedades o enfermedades de tipo emocional como la depresión por ejemplo ¿no? algunos de los estudios han determinado que en los ambientes laborales existen dos factores que nos afectan muy gravemente el estrés por supuesto y el miedo al fracaso entonces lo que se pretende es que esta tendencia nos ayude a reducir esos efectos y a generar mayor equilibrio ¿cómo? bueno una de las técnicas que se han utilizado durante los últimos años que no es nueva desde luego es una técnica que se llama el Mindfulness esa técnica se traduce en nuestro idioma como atención plena o conciencia plena pero en realidad tiene un significado un poquito más profundo es toda una filosofía esta técnica del Mindfulness fue se generó digamos como en el tiempo de Buda viene la traducción literal significa remembrar que no es un verbo que nosotros ocupemos normalmente remembrar más bien utilizamos recordar sin embargo la palabra la palabra Sariti proviene de una lengua Pali que es muy parecida al sánscrito que se ocupaba en aquella época de Buda y de allá viene la filosofía principalmente de lo que se trata es de generar el presente es decir seguramente ustedes han escuchado una filosofía que sigue vigente tratar de vivir el día a día de vivir en el presente y de no vivir en el pasado y no tratar de anticiparnos al futuro sin embargo esto como una filosofía completa de lo que se trata es de tomar la información del pasado aprender de ella y entonces empezar cada día como un presente nuevo esa es la idea esa es la filosofía y entonces esta frase dice prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar utilizando el aprendizaje del pasado pero dejándolo justo como un aprendizaje y empezar cada día como un presente nuevo esa es la idea llevado a las empresas significa que apliquemos estrategias que vinculen las expectativas de los empleados con los estímulos laborales eso significa desde que los espacios en su infraestructura sean cómodos que esté iluminado que el escritorio esté en buen estado hasta por ejemplo estímulos de carácter económico que generen ese equilibrio del que hablábamos en la definición que implica que las personas se sientan saludables y que reduzcan el nivel de estrés la tensión y el conflicto dentro de las áreas laborales y que eso facilita entonces el equilibrio del que hablábamos hace un momento ahora eso es a nivel individual de lo que se trata es de que los individuos puedan sentirse equilibrados y puedan sentirse saludables pero además tienen todo un entorno y en ese entorno hay otras personas entonces el mindfulness no puede funcionar solo también está la inteligencia social que es parte también de este planteamiento la inteligencia social se proclama como una forma de llegar sentido de convivencia y unidad en el trabajo para hacer que funcione como una célula integral compartir las competencias y alcanzar objetivos empresariales en palabras simples de lo que se trata es que los individuos se complementen entre sí una vez entendiendo que el mindfulness puede ser una estrategia para reducir el estrés y para reducir estos impactos negativos que puede tener el ritmo de vida en el que vivimos hoy en día y entonces que la inteligencia social sea traer complementariamente la información de todos los individuos para que sus habilidades o sus competencias sean compartidas en el área de trabajo y entonces en vez de generar relaciones ríspidas en donde yo no quiero que me quites mi trabajo y entonces no comparto información y me llevo mal con los compañeros en realidad generar una unidad integral en donde el eje central sea la convivencia y compartir las competencias que tiene cada individuo eso entonces generaría que el mindfulness y la inteligencia social funcionaran para poder integrar lo que se conoce como el neuromanagement ¿de acuerdo? ahora eso en gran medida depende por supuesto de qué tipo de líder tenemos para poderlo derivar en el neuroliderazgo pues es necesario tener un líder que sea partícipe de estas tendencias por lo tanto entonces aquí es donde entra la parte del neuroliderazgo según Henry Mansberg dice que el neuroliderazgo se centra en los individuos tomando decisiones en lugares o en ambientes específicos resuelven problemas y hacen que las emociones y el cambio estén en un solo centro ¿de qué se trata? bueno que el líder tenga inteligencia emocional básicamente o sea tratar de que el individuo que es el que toma las decisiones y quien resuelve los conflictos se encuentre como en su centro que el pensamiento las emociones y los conocimientos funcionen de manera equilibrada de manera entonces que compartir con el equipo de trabajo sea entonces justo la forma en la que puedo como contagiar los beneficios de mantener la inteligencia emocional no es una tarea sencilla porque sabemos que estamos como acostumbrados a los ambientes en donde el jefe grita y nos pide todo para ayer y entonces nos presiona y tal y en realidad de lo que se trata es que el neuroliderazgo implique qué tanto conocemos de la ciencia y el comportamiento humano para traerlo entonces a esta forma de compartir las áreas laborales y convertir el clima organizacional en algo mucho más funcional para todos mucho más sensible al cambio pero también mucho más saludable ¿por qué no? ¿de acuerdo? entonces un poco por ahí para eso entonces necesitamos entender tres dimensiones claras que tienen que ver con el neuroliderazgo primero la capacidad de atención está comprobado que es en la corteza prefrontal del cerebro donde se concentra la atención y que todos tenemos diferentes niveles de concentración entonces de lo que se trata es que el líder conozca científicamente cómo funciona o biológicamente cómo funciona nuestro cerebro para tratar de conducir a los individuos a priorizar y a generar estrategias que funcionen para todos y que entonces el nivel sea más o menos el mismo en la capacidad de atención estoy hablando básicamente de planeación estratégica y de priorizar actividades o priorizar decisiones estos jefes que te dicen es que esto es para ayer esto me urge esto es ahorita y de pronto entonces no sabemos qué va primero porque todo es urgente bueno que el líder sea capaz de comprender que biológicamente nosotros no podemos registrar la prioridad de los eventos y cuál es la relevancia que deben de tomar si no concentramos nuestra atención en algo en específico compartir estos elementos nos ayuda entonces a generar un ambiente de trabajo mucho más funcional encaminado a objetivos comunes de la mano de eso está la neuroplasticidad y neuroplasticidad significa qué tanto el cerebro tiene la capacidad de readaptarse se dice que el cerebro tiene posibilidades de regenerarse o de readaptarse y yo creo que lo que estamos viviendo el día de hoy por ejemplo pues es el mejor de los casos como para ejemplificar esta parte quiere decir que nosotros cuando hablamos de nueva normalidad decimos bueno tenemos que cambiar nuestros hábitos tenemos que cambiar la forma en la que vivimos y en la que convivimos con otros significa que me tengo que adaptar es un cambio de lo que era antes a lo que es hoy y justo la neuroplasticidad significa qué tanto puedo reprogramar a mi cerebro un buen líder entonces me tiene que ayudar un poquito como a desaprender y a volver a aprender de tal manera que los objetivos comunes se conviertan entonces en el eje central y ayudando a concentrar la capacidad de atención y la neuroplasticidad me llevarían entonces al último elemento que es el neuroaprendizaje comprender mejor que no aprendemos igual y que por lo tanto el aprendizaje está dividido en función de quienes aprenden por asociación quienes aprenden más a través de la experiencia etcétera y eso ayudaría a que en todo caso los individuos fuéramos un poquito más equilibrados en los ambientes de trabajo llevados de la mano por un liderazgo un poquito más en función de qué es lo que sabemos hoy en día del comportamiento humano derivado de las ciencias y de la biología para entender mejor el cerebro y el comportamiento dentro de los climas laborales como ven la información sobra en realidad esto es solamente una parte pequeñita de lo que significa las ciencias aplicadas a todo el ámbito de los negocios a la administración al marketing y desde luego pues hay muchísima información pero lo que falta es entender cómo y para qué usarla es un campo amplísimo no es todo lo que podemos decir sobre neuronegociación está relacionada con muchísimas áreas del conocimiento y por lo tanto entonces conecta con casi todas las las ciencias y con casi todas las áreas que nos pueden ayudar a concentrar la información para poder mejorar nuestros ambientes de trabajo la forma en cómo ofrecemos nuestros bienes y servicios y qué tan empáticos somos en el nivel de los mercados por esa razón entonces pues yo voy a concluir esta participación con esta conclusión podemos decir que la neuronegociación no es un concepto aislado no es un concepto independiente más bien es un conjunto de aplicaciones de la ciencia a los negocios que utiliza disciplinas como la psicología como la antropología la lingüística la semiótica y otras tantas que al relacionarse con la biología nos permiten conocer mejor el funcionamiento del cerebro para descubrir mejores formas de entender el comportamiento humano y poder actuar en consecuencia bueno eso es básicamente lo que quería compartirles el día de hoy hay mucho más que decir pero bueno un poquito como la información general de mi parte pues sería todo y les agradezco mucho que que se hayan conectado y que hayamos estado reunidos aquí por este medio muchas gracias muchas felicidades maestra por demás interesante lo que nos ha compartido después de que fue un arranque un poco accidentado lo logramos gracias gracias a ustedes gracias a todos chicos es el momento de las preguntas y respuestas no por el relajo que tuvimos al inicio yo no puedo ver quien quien levanta la mano Claudia nos ayudas por favor sí claro chicos por favor como comentan más antes preguntas aquí veo una manita levantada adelante a ver si Sánchez 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 buenos días si me escuchan sí antes que nada agradecer la conferencia me parece un tema bastante interesante si bien el día de hoy se tratan de incorporar los pensamientos orientales a lo que sería la filosofía occidental que vivimos hoy en día la cual nos dice que hay que pertenecer nosotros a la totalidad de del mundo más allá de lo que anteriormente decía el occidente de que nosotros podíamos poseer bien quiero mencionar un poco a Michelle Foucault que nos invita a reflexionar en la arqueología del saber y las palabras y las cosas sobre que la filosofía es atemporal pero la filosofía moderna no se puede atender porque eso sería cuestión de las siguientes generaciones mi pregunta aquí son dos existe actualmente hoy en día en México un instrumento que mida de manera más consciente las formas en las que se desenvolve el mexicano promedio y la segunda sería ¿existe algún texto ensayo o bien un trabajo que hable sobre México? Sí muchas gracias por la intervención sí este investigador del que yo les hablaba Jorgen Klarik tiene todo un conjunto de estudios y de información que incluso él ha generado a partir de diferentes estudios que ha hecho en Latinoamérica y en México en particular porque me parece que su esposa es mexicana él es californiano en Estados Unidos este señor Jorgen Klarik ha hecho varios estudios referente específicamente a Latinoamérica no hay una concentración especial en México pero sí hay información de Latinoamérica hay varios libros que si gusta y nos ponemos como en contacto más cercano con todo gusto le podría compartir hay toda una serie tiene toda una serie de libros que se reflejan en el estudio del comportamiento humano y la aplicación que tiene algunas áreas de los negocios y muy especialmente también en el negocio marketing a través de estos estudios que ha hecho incluso con algunas en coordinación con algunas universidades hasta donde yo sé no hay nada específico de México pero sí de Latinoamérica un poco para responder a su pregunta y cuál era la otra perdón muchas gracias si existe algún instrumento que midiera la forma en la que se desenvuelve bueno básicamente lo único que tenemos hasta ahora es la biométrica que sería toda esta información que compartí sobre algunos de los aparatos que se han utilizado en la medicina y principalmente en la biología para estudiar un poquito el comportamiento pero bueno básicamente serían esos y algunos instrumentos de psicología que sería a través de la psicometría es decir pruebas psicométricas principalmente perfecto muchas gracias sí por nada veo más manitas levantadas entonces Guadalupe adelante por favor sí bueno mi pregunta era acerca de si podemos predecir de cierta forma con la neurociencia todo acerca de los negocios bueno yo diría que predecir no tanto pero sí tratar de conocer un poquito mejor cuáles son cuál es la información que proviene de los estudios más recientes que tenemos sobre el conocimiento del cerebro y del inconsciente humano y tratar de anticiparnos a ello pero tanto como predecir es difícil sobre todo porque los ambientes son muy cambiantes y justo como lo que vivimos ahora suele ser muy disruptiva la manera en como nosotros actuamos en función de cómo reaccionamos ante los estímulos que se nos presentan entonces es realmente difícil poder predecir pero sí en la medida de lo posible tratar de anticiparnos y conocemos mejor la información sobre los individuos y sobre su comportamiento humano muy bien ¿alguien más? también ¿alguien más chico? al maestro Héctor Moreno Óscar Núñez ¿alguien más chico? 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 comentar las empresas mexicanas ¿cómo toman esto de las herramientas que nos has comentado el día de hoy? si las han llevado a cabo piensan que es un gasto piensan que es un beneficio ¿cómo lo perciben las empresas mexicanas en relación con las extranjeras? gracias excelente tu pregunta gracias este mira la verdad es que la biométrica es costosa y la verdad es que la mayoría de las empresas en México no siempre poseen los presupuestos para poder hacerla y quizá por eso es que no estamos tan avanzados en esta área ¿no? como tú sabes incluso la propia investigación de mercados en México tiene también sus propias barreras entonces pasar de la investigación de mercados a la neurociencia es una transición compleja las empresas en México si lo ven como algo todavía inalcanzable estamos todavía atrasados en México en el sentido de la aceptación que tiene para las empresas y para sus presupuestos por encima de eso poder aplicar la neurociencia y utilizar herramientas como las que mostramos aquí si vamos un pasito atrás porque en realidad aceptarlo para las empresas más que aceptarlo implica participar de ello y las herramientas no es tan tan fácil no es como tan sencillo acceder a ellas son costosas y eso implica presupuestos muy altos entonces es difícil la transición va a ser pues lenta ¿no? Ok muchas gracias Mar saludos gracias a ti igualmente Oscar Adelante eso nos ayuda a identificar que es más probable que compren ese producto sí esa es la intención Oscar normalmente lo que se intenta descubrir es cómo reacciona el cerebro en términos de la atención y cómo fija la vista el recorrido visual durante un por ejemplo un recorrido en una tienda de supermercado y entonces en función de eso decidir cosas por ejemplo como los empaques como la psicología del color como la tipografía de las marcas etcétera entonces sí la idea es caminar hacia allá entender un poquito mejor cómo reaccionan positivamente para volver los productos más atractivos y en función de eso mejorar la oferta de bienes y servicios ok y entonces usted considera que por ejemplo ahorita con la nueva ley que se va a hacer que ya no se pueden usar lo que son animales en los nuevos productos y empaques ¿cree que este estudio beneficie para saber lo que pues la gente va a seguir porque la gente va a seguir consumiendo este producto o ya no lo van a consumir como tal? sí aunque creo que estamos un pasito atrás eso ya deberíamos de haberlo deberíamos de haberlo hecho porque entonces ¿qué implica? en la medida en que podemos aplicar la neurociencia a los negocios podemos identificar mejor los factores que inciden en el comportamiento humano pero cuando eso sucede entonces nosotros apenas lo sabemos y apenas implementamos estrategias para eso y justo como tú dices algunas reglamentaciones o la ley en general que aplica para algunos negocios o para bienes y servicios por ejemplo el etiquetado que vemos las etiquetas nuevas esto eliminar por ejemplo los gimmicks que van colocados en algunos productos para que no se genere consumismo etcétera todas estas normas por supuesto que nos alteran el ritmo que llevábamos sobre lo que conocemos y cómo incide en favorecer la demanda de los consumidores entonces vamos un poquito atrás eso sí es cierto todavía estamos transitando lento en eso sin embargo creo que sí nos ayuda o sea son herramientas que son útiles que en México a través de algunas agencias de investigación de mercado se pueden hacer otras tantas que no son nacionales y que vienen a México y nos ayudan con estos estudios pero que creo que sí nos hace falta conocer un poquito más pero nos ayudaría desde luego que sí es maestra de verdad gracias a ti hay otra personita Ana Fernanda creo buenas tardes gracias yo tengo una pregunta una duda estas herramientas cómo las podríamos ocupar para el impulso de un mercado de un producto para que esta o sea con estas herramientas una marca o una empresa en general podría llegar a un éxito o es un caso muy aparte no sí desde luego son el indicio de lo que podríamos como decíamos bueno el ejemplo que puse del light tracker por ejemplo nos ayuda a diseñar envases y empaques por ejemplo en el caso del face reading nos ayuda a identificar por ejemplo la respuesta que tenemos ante actividades promocionales o actividades de relaciones públicas o actividades de comunicación en general como la publicidad así que por ejemplo la gesticulación nos ayuda a identificar rechazo cuando algo no nos gusta si tú vas al supermercado y te dan una prueba de un yogurt y no te gusta reaccionas tu cara se nota o sea haces gestos bueno un poquito el face reading es algo como eso nos ayuda por ejemplo a cómo comunicar nos ayuda también a identificar qué tan atractivos son los estímulos que enviamos y cómo podamos generar empatía para que la comunicación se mejore y entonces hacer mejores campañas mejores productos etcétera por supuesto que estas herramientas son súper importantes y nos ayudarían mucho pero un poco para redondear lo que decía el maestro Héctor hace un momento todavía estamos muy atrás de eso porque no es una tecnología fácil de acceder las empresas sobre todo las pymes requieren grandes presupuestos que no tienen para poder hacerlo entonces decía yo la transición va a ser muy lenta pero en algún momento y yo esperaría que a su generación pues les toque ya que esto sea como muy cotidiano y que pudieran incluso manejarlos como parte de las herramientas de marketing para tomar decisiones ok gracias si por nada maestro que gusto saludarle maestro Manuel si nos quiere compartir su pregunta hola buenas tardes buenos días todavía perdón estoy desfasado en tiempo me da mucho gusto saludarla maestra estuve escuchando y observando con mucha atención su conferencia y la felicito excelente pero el ámbito de mi pregunta va por este lado más que otra cosa este conjugar muchos de nuestros de nuestros aspectos de materia por un lado cuando he tenido la oportunidad de estar con los con los alumnos hemos platicado sobre el diseño de los sitios web y el comercio electrónico en este ámbito de ideas utilizamos precisamente ese tipo de reacciones que usted acaba de comentar para todos les comento lo siguiente Netflix acaba de estrenar hace poco tiempo una película que se llama el dilema de las redes sociales y utiliza dentro de sus respuestas a este tipo de reacciones neurolingüísticas de las personas para precisamente vendernos 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 de tal manera que quien ve esa película después esa película documental después se aterroriza de cómo nos están manejando pero vamos a verlo desde el punto de vista práctico el poder el cómo en un momento dado ustedes asocian maestra lo que todo que me acaba de decir y obviamente yo me llevo mucho de lo que usted me proporcionó pero cómo lo está usted asociando en la explotación de los actuales medios digitales sí fíjese que ahí hay una y yo esperaba que me lo preguntara algún estudiante pero qué bueno que fue que fue usted porque aquí viene aquí viene detrás también un dilema ético muy importante es decir conocer un poquito más del inconsciente de los individuos presupone que entonces podemos manipular y en realidad eso ha sido como una una gran lucha ética que el marketing ha tenido toda la vida sin embargo aquí hay una cosa básica para empezar no todas las empresas conocen estas herramientas y la verdad es que no hay tanta aplicación de la ciencia en este sentido pero sí lo que sí es cierto es que nosotros estamos viviendo en una era de descontrol sobre cómo tenemos contacto y nos relacionamos a través de las formas virtuales o electrónicas es decir hacemos un un uso pues descontrolado por ejemplo de las redes sociales y eso de alguna manera nos permite que tengamos como el mismo derecho de reclamar pero también de juzgar y también de participar y entonces esto se convierte como en una dimensión muy amplia pero un poco para concentrarnos en ese sentido ¿qué tanto podemos hacer para que entonces no se sature a los individuos con tanta información porque ahora que ya conocemos la aplicación de la neurociencia entonces pudiéramos dar tantísima información que eso desmedidamente se convierta en un área o en una en un tráfico de información de cosas que probablemente no sirvan para todos de lo que se trata entonces o a lo que quiero llegar es que estamos faltos todavía de una regulación concreta en este sentido maestro y sí quiero decir que es una laguna que todavía está por resolver pero que ya hay indicios por ejemplo todo lo que implica pues como esta policía electrónica que tenemos para detectar como el comercio electrónico es real es funcional es legal está dentro de los parámetros de la ley que no existan fraudes etcétera o sea tratar de conjugar todo lo que ya se sabe todo el tráfico de la información encontrar equilibrio entre los contenidos entre la información que fluye desde las redes y por supuesto todo lo que hacemos nosotros como individuos también para poder compartir y referirnos a esa información o en otras palabras decir el equilibrio que tiene que haber entre las leyes y lo que tendría que emanar de la reglamentación de las formas de comercio incluyendo el comercio electrónico y que tanto entonces nosotros como individuos podemos o no permitir entrar a este juego y por lo tanto pues incurrir en cosas que podrían ser no deseables y entonces adaptarnos a que existieran pues como coordinaciones más específicas sobre la legalidad la ética y la práctica comercial no sé si 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 fui clara maestro muchísimas gracias este sí y sobre todo considerar ese equipo que se hace de 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 las materias en conjunto para todas las carreras que estamos representados hoy les compartí el enlace ya si usted no sé si lo hubiera visto se lo puse en el chat perfecto muchísimas gracias de verdad que excelente muchísimas gracias maestro gusto en saludarle tengo también a Estefany Estefany Montes hola hola mis buenos días bueno muchas gracias por esto y también tengo una como dudita y bueno si las empresas quisieran adquirir este tipo de tecnología ¿cuál sería el costo o un aproximado de ellos para que pues obviamente bueno mira primero yo no recomendaría que las empresas adquirieran el equipo no es lo más recomendable por varias razones primero porque si es costosísimo por ejemplo un equipo de eye tracker en realidad hay de muchos tipos y muy diversos pero pueden ir desde los 20 mil los 50 mil pesos hasta dólares ¿no? esa es la herramienta más sencilla y es y es costosa para las pymes eso es como un poquito inalcanzable pero ¿por qué te digo que no conviene adquirirlas? normalmente porque todo esto va cambiando de manera muy rápida es tecnología entonces si yo Nestlé por ejemplo me compro un equipo para eso tarde o temprano eso va a ser obsoleto y en realidad es un activo que no voy a poder regresarle a la empresa entonces la renta de estos equipos el uso a través de agencias de investigación agencias de inteligencia biométrica etcétera en realidad sería lo más recomendable Fanny no comprar el equipo porque las empresas entonces como que no regresa no retorna la inversión en función de que eso más tarde o temprano se va a volver obsoleto y aunque me puede seguir sirviendo en realidad no conviene utilizarlo como parte de la estructura de la empresa sería mucho mejor utilizarlo a través de de terceros a través de brokers que nos permitan como la facilidad de utilizarlo gracias gracias a ti Camila hola Camila hola Miss ¿qué pasó Camila? mi pregunta sería que si estos equipos son tan costosos y las empresas no están llegando como a usarlos ¿qué método están usando actualmente para reemplazarlos y llegar a la misma meta? en realidad todo lo que es investigación de mercados Camila o sea lo que quiero decir es que el conocimiento del consumidor no es nuevo y en realidad las herramientas para poder conocerlo son múltiples y todo lo que se hace como decía yo en investigación de mercados está bien solo que la aplicación de la ciencia hoy por hoy es una tendencia y vamos a tener que subirnos a este barco de la tecnología en función de eso pero todo lo que se está haciendo también nos sirve y es bastante útil hasta ahora entonces todas las herramientas de investigación de mercados que utilizamos actualmente son herramientas que nos sirven para conocer el comportamiento del consumidor y actuar en consecuencia tomar decisiones empresariales en función de lo que sabemos Marlimis muchas gracias por nada tengo una manita más Raúl Raúl Ramírez sí buenos días maestra hola nada más quería preguntarle sobre los tres cerebros que tenemos según Jürgen Klarik cuál de los tres cerebros nos ayuda como a la toma de decisiones uno como mercadólogo cómo nos podemos dar cuenta cuál cerebro le ayuda al consumidor a la toma o para la decisión de compra de algún producto más que tres cerebros lo que tenemos es la funcionalidad de cómo la perspectiva de la información biológica que emana del cerebro nos ayuda a la toma de decisiones pero básicamente a los consumidores nos ayuda la intuición no tanto el razonamiento ¿sabes? porque la mayoría de nosotros no vamos por la vida pensando a ver esto me va a provocar angustia y entonces ¿sabes? reaccionamos al miedo por ejemplo reaccionamos a emociones en general reaccionamos a múltiples formas y eventos que nos pueden entonces impactar en la toma de decisiones pero el cerebro es solamente uno y la concentración de la información de acuerdo con las características de lo que en general la biométrica mide solamente podemos identificar que el plano cerebral en su conjunto tiene diferentes formas de ser atendido por ejemplo la parte prefrontal del cerebro es la que llama la atención es decir es la que primero se activa porque es la que nos causa el impacto visual de los objetos por ejemplo pero la parte posterior del cerebro la parte que implica un poco más el raciocinio nos ayuda por ejemplo a comparar precios o a elegir lo que más nos gusta o sea lo que quiero decirte es que más que tres cerebros las tres perspectivas que maneja Jorgen se apega un poquito más a la intuición que tanto el individuo se conoce a sí mismo declara saber sobre sí mismo y en función de eso toma decisiones respecto a lo que quiere y a lo que busca no sé si lo responde si gracias gracias a ti bueno creo que ya no hay más manitas levantadas ya no yo no Diana a ver adelante claro buenos días yo bueno más a lo que puede ser en un futuro y usted más conocedora de este tema cree que sería conveniente conveniente que en un futuro el gobierno mexicano busque implementar este conocimiento esta ciencia en las empresas de aquí de la ciudad de México cree que sería algo conveniente para el crecimiento del país qué gran pregunta qué gran pregunta Diana este sería lo ideal yo creo que sería muy buena idea ahora no sé qué tanto si estamos viviendo como recortes presupuestales no sé qué tanto eso implicaría este como una propuesta del gobierno sería fantástico y me parece que eso sería a lo mejor quizá una de las iniciativas que podrían mejorar las condiciones económicas o sea favorecer el conocimiento que deben tener las empresas sobre sus mercados un poco más puntual aplicando todas estas estrategias y la tecnología pues quizá eso nos ayudaría a pues como a resurgir del bache económico en el que estamos metidos todos ¿no? entonces creo que sería una excelente propuesta y me parece genial tu idea pero yo la verdad es que desconozco qué tanto el gobierno podría involucrarse me parece que podría ser una gran alternativa que con apoyos del gobierno entonces las empresas pudieran acceder a esta clase de medios y poder entonces conocer mejor a sus mercados sería muy buena idea pero la verdad es que no sé qué tanto quisieran involucrarse ¿no? pero yo creo que sería una fantástica idea ok maestra muchas gracias gracias a ti está aquí también José Jiménez levantando su manita buenos días maestra le mandé mi pregunta por privado porque no puedo hablar está dormiendo mi hija ah perfecto ok déjame buscar cómo comunicar en la neuronegociación y superar las barreras que nosotros mismos nos ponemos y así superar nuestros miedos ante los demás wow qué buena pregunta en realidad creo que una de las estrategias que puede ser funcional en este sentido son algunas de las técnicas que funcionan primero de manera individual como el mindfulness el mindfulness se parece un poquito como a la como a la yoga como a la yoga del cerebro digamos y entonces yo creo que las técnicas que funcionan primero de manera individual nos ayudan primero a conocernos mejor nosotros como individuos y luego entonces eso compartirlo con otros como la inteligencia social pero creo que eso es responsabilidad individual qué tanto nosotros por ejemplo tomamos terapia ay no la terapia es para locos decimos y entonces un poco el autoconocimiento tiene que ver con qué tanto te puedes confrontar con tus miedos con tus emociones en general y no necesariamente porque algo ande mal simplemente porque hay información que no tenemos a profundidad conocimiento que está ahí y cuando surge a la conciencia de pronto a veces nos causa conflicto y recibir ayuda no está mal entonces creo que es una responsabilidad individual pero yo diría que podría ser a través de la neuroclínica que sería por ejemplo la psicología o la psiquiatría creo que eso sería como la respuesta pues creo que ya sería todo según yo ya chicos ah sí hay alguien más por ahí dígame las personas con problemas emocionales son susceptibles a esto pero bueno he visto que hay como estudios cuestionarios para hacer que su subconsciente les hable y les dé respuestas más concretas esto podría funcionar para ellos para ese tipo de estudios bueno es que depende cuál es la aplicación que le demos a la neurociencia por ejemplo si la neurociencia tiene una aplicación clínica como lo que tú dices que tiene que ver con enfermedades o con incluso con anomalías del cerebro como lo llama la neurociencia es decir con un trastorno incluso con un trauma por ejemplo eso implica que hay sí cuestionarios de autoconocimiento esa información nos ayuda por ejemplo a recordar a traer información que está en el inconsciente y algunas técnicas proyectivas también ayudan a eso es decir por ejemplo el juego por ejemplo el dibujo son algunas técnicas que se utilizan como herramientas proyectivas que traen información del inconsciente a la conciencia de cosas que teníamos bloqueadas o que no recordábamos eso puede ayudar a muchas cosas por ejemplo ayudar a resolver problemas emocionales incluso a resolver enfermedades de carácter psiquiátrico y por supuesto también tiene mucho que ver con ayudar a conocer mejor a los individuos y aplicarlo después por ejemplo al clima laboral a la mercadotecnia etcétera entonces en realidad claro que sí nos ayuda y sería súper importante que además fuera una preocupación constante para las empresas para saber en realidad quiénes son los individuos que forman parte de tu equipo de trabajo sí porque creo que no es mucho de cuestión en México como cultura que tomen terapia que las personas o los trabajadores estén bien o sea no solo físicamente sino también mentalmente ya que es algo que no se puede ver totalmente de acuerdo así es gracias profesora sí por nada y creo que un poco lo que tú dices es pues podríamos incorporar esos programas como parte de las estructuras de las empresas que le harían muchísimo bien pues no solamente al clima laboral sino también a los individuos y entonces tendríamos personas más felices por la vida Fabiola veo tu manita levantada también sí maestra una pregunta bueno son dos la mercadotecnia hemos visto por la situación que se han tenido que adaptar al marketing digital existe una disciplina que junte el neuromarketing y el marketing digital y cuál es el futuro de la mercadotecnia hacia dónde cree que se pueda dirigir más hacia más el neuromarketing o electrónico bueno mira si existe para resolver la primera pregunta si sí existe hay una cosa que se llama neurocomputación y hay una cosa que se llama neurorobótica que tiene que ver un poco con cómo funcionan por ejemplo los canales o las vías de comunicación un poco también como lo preguntaba el maestro Manuel Fonseca porque en realidad la computación por ejemplo la robótica tiene que ver con qué tanto conocemos el cerebro y tenemos aplicaciones por ejemplo para la programación o por ejemplo para la robótica para que el mismo cerebro sea quien registre cómo los avances médicos pueden ser incorporados a la forma en la que nos percibimos te voy a poner un ejemplo rápido las personas que por alguna razón pierden un miembro por ejemplo una pierna o un brazo la robótica y la neurorobótica ayudan a conectar y a reaprender para que el cerebro reconozca una parte mecánica en tu cuerpo y te ayude a funcionar entonces por ejemplo esa sería una aplicación ahora respecto a la segunda pregunta sobre el futuro bueno yo creo que pues el futuro es difícil de predecirlo pero si nos apegamos un poquito más al conocimiento científico o a la neurociencia sería mucho más fácil comprender por qué las cosas suceden así porque el entendimiento del comportamiento humano tiene sus bases biológicas de la conducta en esta relación de conocimientos entonces si entendemos mejor lo que pasa podríamos actuar mejor en consecuencia de eso para mí creo que va a funcionar muy muy lento hacia la neurociencia pero si vamos a caminar hacia allá Fabi yo creo que esa sería la idea y creo que a ustedes les va a tocar una relación más directa con esto pero que tanto no lo sabemos ni en cuánto tiempo ¿no? ok muchas gracias gracias a ti bueno no sé si alguien más yo Ángel hola Ángel hola este gracias por la conferencia muy buena este bueno mi pregunta era este si hay países que ya están aplicando este estos métodos y si están utilizando este estos artefactos que nos mostran si principalmente Estados Unidos como siempre pero no son los únicos la la neurociencia se ha aplicado también en culturas asiáticas ya sabes los asiáticos siempre muy avanzados y muy adelante como siempre en todo en Japón hay grandes estudios sobre las resonancias magnéticas y sobre el neuroencefalógrafo y en Estados Unidos de todas las las aplicaciones se usa mucho la resonancia magnética en Estados Unidos y si en realidad muchos países en Europa también ya lo están utilizando no siempre tienen aplicaciones al neuromarketing tienen mucho más que ver con el comportamiento humano en general pero los japoneses están más orientados hacia el clima laboral entonces todos estos que les mostré ya están siendo aplicados en otros países se usan como con mayor frecuencia que en México y tienen más aplicaciones hacia la parte administrativa hacia la parte del clima laboral un poquito va hacia allá caminando eso los japoneses van muy avanzados en este sentido y no dudo que sean ellos mismos quienes puedan mejorar la tecnología de esto que acabamos de ver ¿no? Ok muchas gracias Sí Jexy Hola Jexy Hola profe no sé si le voy a volver a hacer repetir bueno esta esta respuesta porque no sé si fue el profesor que preguntó porque ahora he tenido problemas con internet me sacaba pero bueno tengo tres preguntas una es si todo esto tiene un problema ético esa sería una en cuanto a investigación pues de pues de cierta manera manipulación bueno yo es que yo la veo de cierta manera así o sea viendo la parte negativa ¿no? o sea no es que es todo positivo ¿no? pero bueno esa sería una pregunta y bueno empecemos con esa y luego le digo las otras ok claro muy bien que bueno para que sea en orden gracias por tu pregunta Jexy que gran alegría que sea un estudiante quien lo pregunta este sí es muy probable que la gente piense que como ya sabemos cómo funciona el cerebro vamos a manipular todo ¿no? y la verdad es que no es así y te voy a decir por qué mercadotecnia siempre ha tenido ese problema el dilema ético de que nosotros somos los que provocamos el consumismo por ejemplo y creo que acá hay una respuesta pues que es muy sencilla pero que es real para empezar tenemos el libre albedrío ¿no? o sea no puedo hacer o no puedo mover a las personas y obligarlas a que actúen de determinada manera y seguramente tú dirás bueno pero si ya conozco cómo funciona el inconsciente entonces aplico alguna de las herramientas para conocer mejor y entonces genero un estímulo que provoque entonces una conducta sí puede ser pero sí hay regulación ética al respecto tan sencillo como por ejemplo ahora lo que pasa con la biogenética y con la clonación y con todas estas que tienen que ver con el ambiente médico principalmente pero también suceden en el ámbito comercial es decir sí existe legalidad en el sentido de hasta dónde están los límites y uno de los más importantes es que por ejemplo la ley de competencia me permite que yo pueda tener competidores y por lo tanto entonces no puedo acaparar la información de mercado para que la use solamente para mí por ejemplo por otro lado la parte ética me dice que yo no puedo generar productos que sean nocivos sin notificarle al individuo lo que está consumiendo un poco el ejemplo que vimos de los cigarros o sea lo que tengo es toda la información disponible cómo la uso es responsabilidad de las empresas pero sí hay una regulación ética sobre eso y yo creo que además está todo lo que tiene que ver con el libre albedrío el individuo al final termina por identificar y por reconocer cuáles son sus propias necesidades y atenderlas en función de eso entonces creo que va a ser difícil que lleguemos al nivel en donde como las películas entonces un plan maestro en donde alguien conozca todos los cerebros del mundo y pueda manipularlos en realidad es muy difícil porque para empezar a acceder a eso pues no es tan sencillo no todas las empresas están dispuestas a hacerlo y todavía mejor pues los individuos somos capaces todavía de tomar decisiones en función de lo que hay disponible para la elección y por lo tanto creo yo que va a ser difícil que podemos llegar a un plano de manipulación creo yo que va por ahí no sé si respondí Jexy sí sí profe gracias bueno la otra pregunta era si no sé o sea hay alguna institución aquí en México que se dedica a esto o no o no no existe ningún organismo propiamente mexicano pero existe por ejemplo en la UNAM una organización de biomédicos que se encargan de apoyar a los estudios y lo hacen además de manera gratuita porque lo hacen a través de becas del CONACY entonces está en la UNAM una organización que se encarga como de apoyar estudios de esta naturaleza pero propiamente un organismo mexicano consolidado que exista para esto no no existe ok vale bueno la otra pregunta era si había alguna bueno creo que también eso como que le respondió bueno no sé si hay una universidad que pues por ejemplo en este caso poner un ejemplo yo sí quiero empezar como que estudiar un poco eso también no sé hay alguna una institución que brinde como neuronegociación no pero si existen por ejemplo en la universidad panamericana existen especialidades que tienen que ver con comportamiento del individuo o del consumidor en la universidad de Anáhuac existe también creo que un diplomado no es maestría no es solamente un diplomado que existe sobre la relación entre la conciencia y la inconsciencia creo que se llama también psicología de las masas o psicología de colectiva algo así se llama y es solamente un diplomado pero propiamente como neuronegociación todavía no existe pues como parte de los sistemas educativos no ok bueno se me acaba de ocurrir otra pregunta no sé es que bueno ¿quiénes se pueden empezar a introducir a este mundo de estudio o sea que por ejemplo un mercadólogo puede hacer esto pero ¿quiénes otros profesionales más pueden hacer esto? de la mano tienen que ir obligatoriamente neurólogos neurocientíficos puede ser cualquier tipo de investigador científico que conozcan la metodología propiamente del método científico médicos principalmente y algunas otras disciplinas que normalmente impulsan como el conocimiento de esta información por ejemplo los psicólogos puede haber psiquiatras y puede haber hasta criminalistas Jexy nosotros estamos involucrados ahí como mercadólogos y publicistas para conocer la parte comercial pero todos estos pueden participar como de esta información desde la neurociencia bueno la última pero ya no molesto más se puede hacer un estudio de es que antes estaba hablando acerca de creo que eran como cuatro tipos que se puede visual auditivo y todo esto no recuerdo los términos específicos que no recuerdo ahorita los términos específicos que los que dijo ah sí que si somos kinestésicos que si somos visuales que si somos claro sí por supuesto y que además manifiestan el tipo de aprendizaje que tenemos y eso tiene que ver con la semántica y con la semiótica es decir significado y significante que tanto entonces nosotros podemos interactuar y aprendemos a partir de cómo somos de si somos visuales si somos auditivos si somos kinestésicos y toda esta información también es información científica que además nos ayuda muchísimo con la parte de la lingüística para entonces comprender mejor la forma de comunicación y llevarlo al plano de la publicidad por ejemplo ok y todos esos se los puede poner en un solo estudio por ejemplo si lo pongo a una persona bueno era como que ciertos aparatitos ¿no? ¿todos juntos pueden hacerlo o tiene que ser todo? no, sí todo puede funcionar es como la investigación de mercados tú tienes un objetivo de investigación y decides cuáles son las herramientas biométricas que te ayudan a consolidar lo que necesitas saber que es la búsqueda que estás haciendo sobre el conocimiento de la información que proviene del cerebro y entonces utilizas las herramientas que tienes disponibles y las puedes hacer coincidir desde luego que sí es costosísimo por supuesto pero sí se puede hacer ok vale ok vale pues ah bueno otra más podría crearse o sea no o sea más que como una institución que se como que no sé cómo explicarlo ¿se puede crear una empresa que se dedique como tal a esta investigación pero como para investigación de mercado? sí y ya existe de hecho este señor este investigador tiene su empresa fundamentada en eso la investigación que tiene que ver Jorgen Klarik tiene su propia empresa pero hay muchas otras incluso hay apoyos de externos para biométrica que se maneja por las agencias de investigación actualmente o sea Nielsen y Bope y etcétera y Bope por ejemplo utiliza mucho para registrar que tanto las audiencias de televisión de radio y de esto utiliza muchos estudios biométricos y que esos estudios provienen normalmente de la mano de alguna empresa que puede proporcionar como la subrogación de estos aparatos y les ayudan porque las agencias de investigación y las agencias de publicidad también están involucradas desde luego bueno pues creo que ahora sigue esto maestro bueno a partir de este momento las preguntas van a causar honorarios vamos a pasar la cuenta de la maestra Jessica maestra la quiero felicitar la verdad es que el récord de de preguntas la tenía la conferencia que dio el maestro Ricardo Ramírez pero lo acaba de dejar súper atrás así que deja muy muy alto el nivel para las siguientes videoconferencias muchas gracias muchas felicidades una conferencia súper súper interesante lamento mucho el relajo del inicio se nos salió un poco de control la tecnología no nos ayudó pero qué bueno que que todo sale muy bien la quiero felicitar también a ustedes chicos por su excelente participación y bueno pues sin más vamos a cerrar no sin antes avisarles dos cosas rápidas hoy es jueves así que recuerden que tienen hasta el sábado a las 10 de la mañana para enviar el entregable de esta videoconferencia que es la última de segundo parcial y en 18 minutos empezamos vamos a estrenar el club de debates la la pregunta es sobre la que vamos a debatir es si la presidencia de Joe Biden es buena o mala para nuestro país desde el punto de vista de los negocios recuerden que solo hay 20 lugares a diferencia de una videoconferencia como esta solo hay 20 lugares para los participantes así que nos vemos en un ratito sus jefes de grupo ya tienen ya tienen la liga para que puedan acceder nos va a ayudar a moderar el maestro Fonseca que espero que esté súper listo con el tema gracias maestro y bueno pues agradecerles agradecerles a todos mande puedo aprovechar para preguntar algo sucede que en el enlace que tienen los alumnos les tiene el horario de la una de la tarde no le haga caso es que así así dice Claudia cuando Claudia dice una de la tarde quiere decir doce del día es que no ha cambiado Claudia sigue a las doce de repente surgió esa confusión y digo espérenme mejor pregunto es a las doce es a las doce en diecisiete minutos gracias a todos los que vayan a participar en el debate nos vemos en un rato más los que ya terminaron su clase muchas gracias los que no pues regresense un ratito y bueno pues aprovecho también para desearles mucho éxito en sus exámenes que comienzan el martes ya no nos vemos hasta así masivamente sino hasta después de los exámenes nuevamente maestra felicitaciones me encantó su videoconferencia muchas muchas gracias y gracias a todos bonita tarde igualmente maestra gracias chicos gracias gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos